Ser pobre no es la dificultad, la dificultad es tener mentalidad de pobre. Ser pilopaga ha sido ese puente que me abrió el camino de soñar, de hacer lo que nos gusta, lo que queremos. Quiero acompañar este proceso de paz que se está dando, acompañar tanto a víctimas como a victimarios, para que se entienda que es un conflicto que no tiene sentido. Lo felicito por ser tan inteligente y estudioso. En esta Navidad, le pido al Señor Jesucristo que ilumine el camino de mi hijo, para que sea un profesional, siga adelante, no pare. Ser pilopaga.